Hay que perdonar para poder seguir Igual lo que tenemos es un día de ida Hay que darle gracia siempre A la vida, a la vida A la vida, a la vida Oye, abre tus ojos Mírate arriba Disfronte las cosas buenas que tiene la vida ��, abre tus ojos Mírate arriba Disfronte las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Cuándo estés perdiendo y no sepas dónde vas Y por de donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueve, escapa, son consejos de mamá Y con la bendición de tus ansias nos llenarás Amor, 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 que llame un amor Amor, 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 que llame un amor Amor, 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 que llame un amor Amor, amor, que llame un amor Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la. De las permitidas y de los ansias nos llenarás A pesar de que mis penas a los vecinos se jenarás Si eres un plecado Y aunque en la hora no te escuchas, no te demordenas Y con la bendición de tus ansias nos llenarás Amor, 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 porque ya no te amo, amor, 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 que no me voy a dar. Amor, amor, porque ya no te amo, amor, amor, que no te amo, amor, que no te amo, te amo, te amo, te amo. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta la cosa. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta la cosa.